¡Combate! Karina para mí es una personita inigualable, con un corazón de oro. Yo puedo describir a Karina como sensible, tierna, carismática, inteligente. Yo creo que ellos a leguas, que no sé qué, se gustan. Karina le brillan los ojitos por Perrosky y Perrosky anda que, ya ni siquiera dice mucho rap, porque es como que solamente dicen Karina, Karina, Karina. Incluso estaba en el camerino y Perrosky estaba con Karina y creo que Karina le va a ayudar en algo. Como vino la cámara, vino Perrosky y la cogió a Chirpia, así entonces el que no era con él. Estamos todos en grupo, a veces estoy con John, vamos en el carro y se toca el tema de Karina. Empezamos a hablar de Karina y Perrosky dice, ay no, pero mi Karina hizo más. La defiende. Karina, no, con Karina no te metas. Full. No, Karina esto, otro, su pollito y Perrosky corre. Es verdad, es verdad. Ahora ya no es Perrosky, ra, no. Se murió el ra, ahora es Perrosky, vas, cas, cas. Así quedó. Karina decía hace mucho tiempo, no Perrosky está viejo, me estresa como canta Perrosky. Ya, hazlo, hazlo callar. Ahorita, ay, qué divertido que es Perrosky. Solo me hace reír. Y Perrosky antes era, ay ya pues chicos, yo también quiero ir primero a veces. Y él quería ir primero en reality, pero ahorita no, ahorita si se dan cuenta ya no está aquí. Él quiere dar último en reality. Y le digo, ¿y qué pasó? No te vas, no te vas a la casa. Y yo le digo, Perrosky no te vas a la casa. Y dice, no, pero era un amigo que me venga a ver. Yo estoy afuera y Karina sale primero. Y luego Perrosky a la hora. Ya me voy ñaño, chao. Y va el mismo rumbo a la nueva Karina, el mismo caminito. Después el programa. Me parece que ha sido la clave también la constancia. Siempre buen trato a pesar de que a veces ella como que se molestaba un poco que yo estuviera cerca haciéndole bromas, haciéndole reír. Yo lo que hacía es retirarme, pero siempre mantenía mi respeto, mi cariño y mi consideración. Si ayer tuvieras cómo consiguió una barra para Perrosky que se fue a recorrer todo el canal, fue al switcher, fue acá a operaciones, fue acá a la oficina y decir, ¡Venga, Perrosky, chicas, los bailarines! Perrosky, Perrosky, ¿qué es tú lo otro? No sé si se acuerdan que Karina tuvo un sueño de que Perrosky le lavaba la casa, le trapeaba. Pues ese sueño se está cumpliendo porque Perrosky coge todas las maletotas de Karina, bien así. Y Karina así, solo con su cuadernito y su carrina de pollo con sus tres pollas. Perrosky tiene el mismo nombre de Perro, porque es bien Perro con Karina. Se tiene sometido también porque, Karina, no me mientas, pero tú dices, Perrosky, no digas nada. Porque Perrosky dice, por favor, Karina, yo digo que tienes algo conmigo. No, donde tú digas esto se acaba. Donde tú digas esto se acaba. Yo no soy como Perrosky, no traiciono, pero hay cosas que son evidentes. Digo, Perrosky, ¿qué estás haciendo? Porque él siempre se sienta con él, pone unas pistas y se pone a componer música. Digo, ¿qué estás acompañando? Perro, le estoy haciendo un tema a mi cara y me dice. Sin duda alguna lo que soy es atento, caballero, y eso me gusta. Así que, que nada, las cosas sucedan cuando tienen que suceder, pero por ahora seguimos haciendo, seguimos siendo los mejores amigos. Adiós. Adiós. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!